Para que no digas que no te agradezco Aquellos meses, aquellos días, aquellas horas y aquellos besos Llenos de pasión, llenos de alegría Y también llenos de hipocresía Gracias te doy corazón Si es que estás pensando que ahora estoy perdido Que por tus besos y tus abrazos André en busca del olvido Que me acostumbré a besar tus ardientes labios Que me hace falta el calor de tu cuerpo solitario Te equivocaste, que nada quede en mi corazón Que pertenezca a tu vida, que pertenezca a tu amor De mis amigos No necesito el consuelo Derríbalo, siento envidia Y no mojo mi pañuelo Viene medallo que se escuche Y como dice este coro, viene Por eso no me hacen falta tus besos No me hace falta ese calor que me ofreciste Que no me diste en tus besos Por eso no me hacen falta tus besos Tanto amor que siempre en ti cuando yo recogí En la cosecha de tu amor Por eso no me hacen falta tus besos Ni se da cuenta que amarte es un delito Y que si te toco, ay después me meten preso Por eso no me hacen falta tus besos Y es por eso, y es por eso, y es por eso, por eso Que no me ha dejado Oye, no tiene nada mi amor Y es por eso, y es por eso, y es por eso Viene la guardita Por eso no me hacen falta tus besos Un algo se interpone Y es que si mi negra no coge, no duela los besos Por eso no me hacen falta tus besos Bueno, si quiero estrecharte entre mis brazos Pues tu amor no es solo sexo Por eso no me hacen falta tus besos Dicen, dicen, dicen que el amor es la copa divina Pero nos quita la vida cuando se tome en exceso Por eso no me hacen falta tus besos Te apuesto fea, te apuesto flaca Y a mí no me gusta el hueso Y es por eso, por eso Por eso no me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos Lo que yo quería eran tus besos Y te quedaste sin eso No tiene nada mi amor Coño de lo que dice el rato Por eso no me hacen falta tus besos Por eso no me hacen falta tus besos No te arrodilles ante mi cabello No te puedo jugar contigo Mira, que soy un poco perverso Por eso no me hacen falta tus besos Me cansé de amarte contigo yo no regreso Tú eres contigo no progreso Por eso no me hacen falta tus besos No se puede amar a quien tanto deja hecho Y es por eso, por eso No me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos Tus besos, tus besos Para que no digan